qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para canal bueno hoy les voy a estar mostrando mi zeta gamer 2023 si empezamos por el escritorio es un escritorio no me acuerdo qué marca bueno eso no importa la marca lo que importa es cuánto mide de mil unos 120 metros 120 metros mide bastante amplio bastante grande así después seguimos con eso que tengo ahí que no sé lo que es bien es como una comportera con piedrita y un foco el foco está quemado después tengo una latita de monster por una latita de de speed de la de la especial edición de sprint que hicieron nada después tengo un el cosa es que no me acuerdo cómo se llama lo voy a estar dejando por acá creo que se llama estabilizador si ahí está el estabilizador nada seguimos con el micrófono tengo un micrófono con brazo este es un micrófono fifine de 670 después después yo voy a estar dejando todos los nombres de todos los nombres de los componentes lo voy a estar dejando ahí por ahí lo voy a estar dejando si nada después auriculares tengo esto que están hechos bosta son unos tokyo g2 mil tan hecho bosta como pueden ver se les salió el cosa azul ahí también acá se les salía más se les salió los cosas negros que tenía así que en un momento lo voy a tener que cambiar bueno después eso cuando cambian algunas cosas de aceptar lo voy a estar mostrando si después seguimos con un teclado es un teclado de membrana si yo creo que todos tuvieron todos tuvieron un teclado como esto así que es fácil encontrarlo en un setup de principiante bueno es un teclado de membrana marca genios el modelo creo que el modelo es K220 si K220 después mousepad no se me lo presto un amigo este mousepad me lo presto un amigo profesional la verdad no se que marca es seguimos con el mouse el mouse es un mouse genérico si ven o sea si esto yo voy a hacer un vídeo con los mouse que si se dan cuenta tiene luz roja así que es obvio que va a ser genérico si porque tiene esta luz bueno la marca es un pc box nada acá está todo después voy a estar dejando ya dije que voy a estar dejando todo todo en la descripción lo voy a estar dejando en torno al nombre del componente y también lo voy a estar dejando en la pantalla en la pantalla después seguimos con el monitor de monitor tengo una tele de 32 pulgadas si que llegaba a 60 hercios pero yo lo llevé a 144 hercios y si quiero mostrar ahí 144 hercios este monitor llegaba a 60 y yo lo llevé a 144 hercios si ya no sé cuándo pero ya os voy a hacer un vídeo hablando sobre esto de cómo se való a 144 hercios a tu monitor bueno la pc mi pc tiene de componente tiene una fuente de 550 watts 80 plus placa madre mci 8 gb de memoria y un disco csd de 240 gb un disco duro de 500 gb después tiene un i3 10100 f después de placa de placa de vídeo tiene una gt 710 de aurus bueno y eso creo que si eso es lo que tiene mi pc después abajo en la descripción voy a estar dejando el componente igual así que nada si no me entendieron pueden bajar a ver los componentes y bueno y la silla es esa esta es una silla es una silla pasable pero saf no es gamer pero saf así que nada gente este es mi setup gamer que hago los streams no correspondiente